Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo proyecto de Halloween en el que vamos a aprender a realizar esta hermosa bolsita caramelera con nuestro personaje de Frankenstein. Miren que absolutamente divina que está. Con todos sus detalles, su borde de terminación, su asa y su cinta para estrangular. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito, no tengo caramelos ahora mismo, voy a ponerle un poquito de relleno con guata, así podemos cerrar. Atamos. Y nos queda aquí una hermosa bolsita. Miren que linda que está, ¿verdad que sí? Bien, vamos a ver un poquito, voy a desatarla para poder medir bien. Bien, el tamaño de nuestro proyecto. Mide unos 18 centímetros, bien, de largo y de ancho, pues mide unos casi 16, bien. Así que es una bolsita que realmente, fíjense que yo puedo meter mi mano con comodidad, así que realmente da para una buena capacidad. Bien, y no descarten la posibilidad de que rellenándola con guata siliconada sirva de alguna manera como un adorno dentro de la casa, bien. O sea que eventualmente lo pueden dejar hasta incluso como un pequeño ragdoll, bien, como un pequeño ragdoll de Frankenstein, bien. Bueno, vamos a ver el tema de los materiales. Como siempre yo utilizo aguja de crochet de 3 milímetros, empleo lana, a ver dónde está el cabito, empleo lana acrílica 100% de 2 hebras y de 2 milímetros de grosor. Miren 1,8 o 2 milímetros de grosor, bien. Yo empleo, repito, yo empleo este material porque es el material con el que a mí me gusta trabajar, pero ustedes pueden emplear el hilado con el que estén acostumbrados. Pueden utilizar hilo de algodón, hilo de algodón mercerizado, va a estar bien. Lo importante siempre es guardar una correcta relación entre el grosor del hilado a emplear y el grosor de la aguja con la que tejan. Yo ya sé que la proporción de 3 milímetros de la aguja y máximo 2 milímetros de grosor de hebra funciona perfectamente bien para que no queden agujeros y el tejido no quede apretado. Después, ¿qué más? Necesitamos una buena tijera, necesitamos una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Siempre tengan a mano este tipo de pinza, alicate o lo que sea, si tienen que perder hilo o lo que sea, pueden extraer la aguja sin lastimarse. Vamos a emplear ojitos de seguridad de 12 milímetros, pero no vamos a usar las trabas de seguridad. Bien, yo me valgo de este alicate para cortarles, no lo hagan sin protección, utilicen un paño. Yo les muestro en el tutorial cómo se hace para poderle quitar esa punta. Bien, y después lo que hago simplemente es con silicona líquida pegar el ojito a nuestro proyecto y queda perfectamente pegado. Bien, no lo podemos usar con trabas de seguridad porque vamos a estar metiendo la mano y todo lo demás, entonces quedaría el pincho hacia el otro lado e incluso si lo remataran con el cuchillo caliente y eso sobresaldría muchísimo del otro lado y no sería práctico. Bien, así que bien, eso por aquí con respecto a los materiales. Ah, una cosita que, bueno, este trabajo va a llevar intarsia. Bien, esta parte de acá por 5 o 6 hileras lleva intarsia. Para manejar el tema de los ovillos yo me valgo de estas pinzas de ropa. Después yo les comento la cantidad de ovillitos que tienen que hacer y de qué color. Y vale, vamos a hablar del tema de los colores. De este color verde Halloween debo de haber utilizado unos 35 gramos o algo así. Bien, o sea que si utilizan ovillos de 50 gramos les va a dar perfectamente. Según el fabricante del material que yo utilizo, los ovillos vienen, estos ovillos vienen de 100 gramos y miden entre 200 y 300 metros. O sea que yo no llegué a utilizar un ovillo, ni siquiera medio ovillo. Yo ya les digo, este ovillo es de 100 gramos y yo debo haber utilizado unos 35 o algo así. Bien, de negro menos. ¿Cuánto menos? Bien, o sea no es solamente esta parte que se ve, esta parte lleva, esta parte lleva, las borlas llevan. Pónganle que como mucho 25 gramos. Bien. Después de gris solamente este poquito para el tema de los tornillos y poco más. Así que nada amigos, ¿qué tal si nos metemos ya en el tutorial? Bien. La idea es poder hacer otras bolsitas. Una bolsita del Drácula, una bolsita de calabaza y algo así. E irme echando estos proyectos que son más pequeños. O sea, son más pequeños pero toman su tiempo. O sea, no subestimen el trabajo. Bien. Es un trabajo grande, ya les di las medidas. Así que es un trabajo grande. Es un trabajo que tiene intarsia. Por lo tanto, esto toma tiempo. Tiene todos los detalles. E incluso ya les digo, lo pueden terminar utilizando. Si lo unen acá con un pespunte y lo dejan así, lo pueden terminar utilizando como un racto de adorno dentro de la casa. Bien. Así que nada. Entre proyectos grandes la idea es ir mechando estas pequeñas proyectos de bolsitas carameleras para poder obsequiarlos a nuestras familias y amigos. Bien. Nos vemos en el tutorial. Chao, chao. Bien amigos, vamos a empezar con nuestro bolsito caramelero de Frankenstein. Lo que vamos a hacer, si bien no lo vamos a utilizar en las primeras hileras, ya vamos a dejar organizados los ovillos porque la parte de arriba del pelo de Frankenstein la vamos a trabajar con intarsia. Bien. Entonces, para ello yo me valgo de esta pinza de ropa y yo trabo aquí la hebra y empiezo a dar vueltas, la cantidad de vueltas que yo les indique. Una vez que acabamos con la cantidad de vueltas que yo les indique, ustedes traban acá y dejan unos 30 centímetros y ahí cortan hebra. Bien, pero tienen que dejar los 30 centímetros. Entonces, en color negro van a organizar dos ovillos de 10 vueltas. Bien, así que son 10 vueltas y 30 centímetros. 10 vueltas y 30 centímetros. Un ovillo de 8 vueltas. Bien. Traban 30 centímetros. Y después un ovillo de 5 vueltas. Yo lo, o sea, lo pasé por la pinza de ropa y luego lo saqué. Bien. Porque realmente por 5 vueltas no valía la pena tener un ovillo. Un ovillo formado. Bien. Después con color verde. Van a formar un ovillo de 15. Más 30. Un ovillo de 10. Bien. Más 30. Y dos ovillos de 6. Bien. Más 30. Y después, por supuesto, los correspondientes ovillos grandes. Tanto de verde como de negro. Nosotros vamos a empezar tejiendo con verde. Voy a dejar momentáneamente los ovillos arriba. Bien. Entonces vamos a hacer nudo deslizado o corredizo. Y vamos a levantar 26 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, y 26. Bien. Y vamos a regresar tejiendo puntos bajos. El primer punto bajo siempre en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Esta es la primera. En la segunda. Ahí nos metemos y hacemos punto bajo. Bien. Así que vamos a regresar tejiendo 25 puntos bajos. Van 1, 2, 24 y el último 25. Bien. Al finalizar cada hilera siempre vamos a hacer cadeneta al aire. Giramos la labor. Y ¿dónde vamos a empezar a trabajar en la siguiente hilera? Siempre vamos a cortar 2 cadenetas desde el ganchillo. Ahí giramos y vemos que se corresponde con este agujerito de acá. Bien. Y ahí es donde va el primer punto. Entonces nosotros ya hemos terminado la hilera 1 con 25 puntos. Bien. Y ahora vamos a trabajar 25 puntos por hilera hasta la hilera 23 inclusive. Bien. Que va a ser todo verde. Recuerden. Cuando terminan cada hilera siempre hacer cadeneta al aire. Siempre van a tejer por las 2 hebras del punto. Bien. Incluso y muy especialmente cuando llegan a la última. Bien. Que acá siempre tiende a agarrarse solamente una brita. Pues no. Agarran siempre las 2 hebras del punto. Y cuando terminan el último punto siempre cadeneta al aire y giran la labor. Bien. Así que nos vemos al final de la hilera 23. 23. 24. Y 25. Bien. Pero el 25 no lo vamos a cerrar con verde porque tenemos que cambiar a negro. Hemos terminado la hilera 23. Bien. Ahora en la hilera, para hacer la hilera 24 vamos a tener que cambiar a negro y vamos a usar el ovillo grande de negro. Bien. Entonces. Esta es hilera, la que estamos terminando es hilera 23 que es hilera impar. Bien. Por lo tanto, este es el frente de la labor. Eso quiere decir que todos los cambios de color y todo lo demás van a quedar hacia atrás. Cuando ustedes hagan la tapa trasera, los cambios de color van a tener que quedar en esta hilera, van a tener que quedar hacia adelante. Bien. Entonces, aquí pasamos la hebra aquí hacia atrás y juntamos. Déjenme organizar esto un poquito. Esto lo pasamos aquí arriba nomás a la derecha. Bien. Cerramos aquí con el nuevo color y siempre, cada vez que dejemos una hebra o adjuntemos un nuevo color, siempre vamos a dejar 10, 12 centímetros. Bien. Cerramos con el nuevo color. Cadeneta al aire. Y giramos. Bien. Habíamos terminado con la hilera 23. Ahora en la hilera 24. Vamos a tejer solamente un punto de color negro y siempre en el segundo, en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien. No podemos cerrar acá este punto con color negro porque ahora vamos a trabajar de nuevo con verde. Bien. Este es hilera 24, es hilera par. Este es el revés de la labor. Por lo tanto, los ovillos vienen hacia atrás, hacia nosotros, hacia el regazo. Entonces, ahora tenemos que cerrar con el ovillo verde que teníamos aquí en espera. Cerramos con verde. Bien. Y ahora con verde vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El séptimo no lo cerramos con verde. Vamos a ponerlo momentáneamente acá. No lo lleven al regazo. Bien. Ahora vamos a cerrar con uno de los ovillos negros de 10 vueltas. Entonces, lo típico, dejamos 10, 12 centímetros. Cerramos con negro. Bien. Ajustamos el verde. Con negro vamos a tejer un punto. Pero no cerramos con negro, bien. Tenemos que cerrar con verde. Entonces, este negro sí lo pasamos para el regazo y vamos a regresar este verde para acá. Bien. Y cerramos con ese verde. Ahora con verde vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, voy a hacer este nuevamente porque me parece que agarré solamente una hebra. 3, 4, 5, el quinto no lo cerramos con verde. Dejamos esto momentáneamente acá arriba. Ahora vamos a cerrar con el otro ovillo negro de 10. Bien. Dejamos 10, 12 centímetros. Hacemos cadeneta. Cerramos ahí el punto, perdón. Ajustamos el verde. Ahora hacemos un punto con negro. Pero no cerramos con negro. Este negro sí lo traemos para el regazo. Y este verde. Que no se enrede aquí con este grito. Acá. Y el verde lo volvemos a pasar hacia acá. Y cerramos con verde. ¿Correcto? Bien. Ahora con verde vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Bien. El 9 no lo cerramos con verde. Pero ahora sí lo traemos completamente hacia el regazo. Y vamos a cerrar con el ovillo negro de 8 vueltas. Bien. Cerramos con negro. Ajustamos el verde. Y con negro ahora tejemos el último punto. Bien. Cadeneta al aire. Y antes de girar ya voy a marcar que hicimos la hilera 24. Ahora giramos la labor. Simplemente levanten la labor. Bien. Voy a traer todos estos ovillitos que todavía no he usado. Hacia acá, hacia el costado. Bien. Entonces levantan la labor y van pasando los ovillos en el sentido en el que van encontrando. Entonces, en la medida que tiran acá, bien, aparece el verde, lo dejan aquí al lado. Bien. Acá aparece este negro. Tiran. Acá aparece este negro. Y después aparece este otro negro. Bien. Entonces, ahora, en la hilera 25 vamos a tejer. Yo ahora ya me voy a quitar esto, bien, esta pieza que es muy molesta y muy pesada. Ya esta hebra no es tan larga, así que me la voy a quitar de encima. Bien. Entonces, ahora, voy a tejer dos puntos negros, pero escondiendo esta hebrita por el lado de atrás. Entonces, tengo acá el primer punto negro, uno. En el segundo ya incorporo esta hebrita verde por atrás. Bien. No cierro con negro, bien, hilera 25 es hilera impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Entonces, dejo este negro así, hacia atrás, cierro con el verde que venía escondiendo. Ahora, con verde, voy a tejer tres puntos. Uno. Dos. Y tres. Bien. No cerramos, no cerramos aquí con verde. Lo dejamos momentáneamente aquí atrás. Y ahora vamos a cerrar con el ovillo negro de cinco vueltas, que es este que tenía con el papelito. Bien. Entonces, dejo la hebra por el lado de atrás, 10-12 centímetros, cierro, ajusto el verde, voy a tejer un punto negro. Bien. Pero no cierro con negro, tengo que cerrar con verde. Así que este negro lo voy a pasar para acá y voy a retomar con el verde que había dejado al costado. Bien. Y cierro con ese verde. Ajusto el negro. Ahora, con verde voy a tejer cuatro puntos. uno, dos, tres, cuatro. El cuarto, el cuarto, no lo cierro con verde, pero ahora sí, el verde ya lo dejo completamente aquí al costado. Voy a cerrar con negro. Ajusto el verde. Ahora, con negro voy a tejer dos puntos. Uno. Y dos. En este segundo, déjenme ver, ahora ya tenemos que engancharnos. Bien. No cerramos acá. Tejemos este segundo con negro, pero no lo cerramos con negro. Dejamos el negro aquí al costado. Ahora tenemos que cerrar con el ovillo, con el ovillo verde de diez vueltas. Bien. Yo sé que esta parte es un poco confusa y tediosa por toda la cantidad de ovillitos y hebritas que estamos manejando, pero estos solamente van a ser tres vueltas. Bien. O sea, vale la pena el esfuerzo. Entonces, ahora cerramos con verde. Ajustamos el negro. Con verde tejemos cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Y ya me saco este mismo ovillo, porque cuando termine de tejer va a quedar muy corto el hilo y no vale la pena tener la pinza encima. Bien. Tres. Y cuatro. El cuarto no lo cierro con verde. Lo dejo aquí al costado. Cierro con el negro que estoy aquí, que está en espera. Ajusto el verde. Ahora con negro tejemos dos puntos. Uno. Y dos. El segundo no lo cierro con negro. Lo dejo aquí atrás. Y ahora tengo que cerrar con el verde de 15 puntos. De 15 vueltas. Bien. Este sí es un poquito más largo, o sea que no nos vamos a quitar la pinza en este momento. Bien. Cerramos con verde. Ajustamos el negro. Con verde vamos a tejer cinco puntos. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con verde. Lo dejamos acá atrás. Y ahora tenemos que cerrar con el negro que tenemos aquí. El negro está a un punto de distancia, por lo tanto cerramos ahí el negro, pero tenemos que aflojar un poco esa hebra para que no quede tensa. Bien. Ajustamos el verde. Y ahora con negro tejemos los dos últimos puntos de la hilera. Uno. Y dos. Bien. Cadeneta al aire. Hemos terminado la hilera 25. Bien. Ahora tenemos que girar la labor. Entonces, levantamos la labor y vamos a pasar los ovillos. Traemos esto momentáneamente hacia acá y vamos pasando el negro grande hacia allá atrás. Este verde hacia acá. Ahora tenemos muchas hebritas. Bien. Entonces, las hebritas las podemos, no van a molestar tanto. Esto viene para aquí. Esto viene para acá. La idea es que todos estos ovillos y hebras pasan aquí. Bien. Bien. Ahora, en la hilera 26 vamos a tejer dos puntos negros. Uno. Y dos. El segundo no lo cierro con negro. Y la hilera 26 espar. Este es el revés de la labor. Todas las hebras vienen hacia el regazo. Así que traemos todo el ovillo para el regazo. Bien. Ahora tenemos que cerrar con este verde que tenemos aquí. Ajustamos el negro. Con verde vamos a tejer cinco puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Voy a ajustar un poquito estas hebras de la hilera de abajo. Y cinco. El quinto no lo cerramos con verde. Lo pasamos al regazo. Bien. Ahora tenemos que cerrar con el negro que tenemos aquí. Aquí ya nos vamos a sacar la pinza. Cerramos con negro. Bien. Y ajustamos el verde. Y ahora con negro vamos a tejer tres puntos. Bien. Uno. Dos. Y el tercero ya lo tejemos escondiendo esta hebra de acá. Incorporando esta hebra de acá. Tres. No cerramos con negro. El negro lo traemos para atrás. Cerramos con el verde que veníamos escondiendo. Ajustamos el negro. Ahora con verde tejemos tres puntos. Uno. Uno. Dos. Tres. Voy a ajustar un poquito las hebritas de la hilera de abajo. Bien. Este tercero no lo cerramos con verde. Lo pasamos para atrás. Tenemos que cerrar con el negro que tenemos aquí. Ajustamos el verde. Y ahora con negro vamos a tejer dos puntos. Uno. Dos. No cerramos con negro. Lo pasamos para atrás. Bien. Bien. Ahora cerramos con verde. No. Esperen. No es este verde. Ahora cerramos con el verde de seis. Tenemos. Bueno. Teníamos dos. A ver. Déjenme controlar. Teníamos. Las dos hebritas que quedan son de seis. Así que agarramos cualquiera de ellas. Dejamos diez, doce centímetros. Cerramos. Ajustamos. Bien. Y ahora con verde tejemos. Tres puntos. Uno. Dos. Y tres. El tercero no lo cerramos con verde. Pasamos hacia atrás. Ahora sí. Cerramos. Con el negro que tenemos aquí en espera. Voy a ajustar un poquito el punto de abajo. Bien. Pero cuidado que el negro está a un punto de distancia. Por lo tanto cerramos aquí. Pero tenemos que aflojar esa hebra. Ajustamos el verde. Y ahora con negro tejemos dos puntos. Uno. Dos. No cerramos con negro. Pasamos para atrás. Ahora vamos a cerrar con el verde que nos está quedando. Que es la última. El último ovillito. Bien. Tejamos diez, doce centímetros. Cerramos con verde. Ajustamos el negro. Y ahora con verde tejemos tres puntos. Uno. Dos. Tres. El tercero no lo cerramos con verde. Lo pasamos para atrás. Y ahora cerramos con el negro que tenemos aquí en espera. Ajustamos el verde. Y con negro tejemos los últimos dos puntos. Uno. Y dos. Bien. Cadena al aire. Hemos terminado la hilera 26. Y ahora giramos la labor. Entonces simplemente levantamos y vamos pasando así la mano para que salgan las hebras en el orden en el que las vamos a ir utilizando. Bien. Ya este negro, por ejemplo, ya me voy a quitar la pinza. Entonces ahora va a ser todo más fácil, más liviano. Bien. Ahora, en la hilera 27 vamos a tejer tres puntos negros. Uno. Dos. El tercero lo tejo incorporando la hebrita verde que tengo acá. Bien. Tres. Hilera 27 es impar. Este es el frente de la labor. Las hebras quedan hacia atrás. Así que dejo el negro ahí atrás. Cierro con verde. Ajusto el negro. Ahora con verde tejo dos puntos. Uno. Dos. No cierro con verde. Dejo atrás. Tomo la hebra negra que está en espera. Ajusto el verde. Ahora con negro tejo dos puntos. Uno. Se enganchó. Y dos. No cierro con verde. Dejo atrás. Paso la mano así y tomo el verde que está en espera. Cierro con verde. Ajusto el negro. Ahora con verde tejo dos puntos. Uno. Y dos. No cierro con verde. Dejo atrás. Paso la mano y cierro con el negro que está en espera. Pero cuidado que está a un punto de distancia. Así que tengo que aflojar la hebra. Ajusto el verde. Ahora con negro voy a tejer cuatro puntos. Dos. Dos. Tres. Bien. Y el cuarto lo tejo incorporando la hebra verde que está acá atrás. Bien. Eso es para que las hebras no queden largas atrás. Cuatro. No cierro con negro. El negro lo dejo acá atrás. Cierro con el verde que venía escondiendo. Ajusto el negro. Ahora tejo dos puntos verdes. Uno. Dos. No cierro con verde. Dejo atrás. Cierro con el negro que está en espera. Ajusto el verde. Ahora con negro tejemos cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Y el cuarto lo tejo escondiendo esta hebra verde. Que está en espera. Bien. Cuarto. El cuarto no lo cierro con negro. Lo dejo acá atrás. Cierro con la hebra verde que venía escondiendo. Ajusto el negro. Ahora con verde tejemos tres puntos. Uno. Uno. Dos. Tres. Bien. No cierro con verde pero ya me voy a quitar la pinza. Bien. Lo dejo acá atrás. Y tengo que cerrar con negro. Pero cuidado que el negro está a un punto de distancia. Por lo tanto tengo que aflojar ahí la hebra. Bien. Y ahora tejo los últimos tres puntos con un negro. Uno. Dos. Y tres. Bien. Cadena en el aire. Hemos terminado la hilera veintisiete. Antes de girar la labor vamos a aprovechar. Vean el ovillo grande. Bien. Este ovillo grande nosotros ya lo podemos cortar el ovillo grande de verde. Bien. Nunca corten al ras. Siempre dejen diez, doce centímetros porque tenemos que perder esa hebra. Entonces ya nos quitamos el ovillo grande de verde. Bien. Y ahora sí levantamos y giramos la labor. Bien. El único ovillo realmente que hay que movilizar es este porque todos los demás son hebras que vienen para acá arriba y que va a ser fácil. Bien. Ya estamos terminando así que ahora nos queda solamente la última hilera con cambio de color y ya terminamos con esto. Bien. Ahora en la hilera veintiocho vamos a tejer cuatro puntos negros. Uno. Dos. Tres. El cuarto lo vamos a tejer incorporando esta hebra verde por atrás. Cuatro. El cuarto no lo cerramos con negro. Bien. Hilera veintiocho es par. Este es el revés de la labor. Vamos a traer momentáneamente la hebra hacia acá, hacia atrás, pero no la bajen al regazo. Bien. Y ahora vamos a cerrar con verde. Con verde vamos a tejer dos puntos. Uno. Dos. Bien. Ese segundo no lo cerramos con verde. El verde sí lo traemos hacia atrás. Bien. Y vamos a pasar la hebra negra hacia el costado para seguir trabajando con ella. Bien. Y acá ya hemos terminado con este verde. Acá cerramos con el negro. Ajustamos el verde. Con negro vamos a tejer cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien. El cuarto no lo cerramos con negro. Lo vamos a dejar momentáneamente aquí atrás. Vamos a cerrar con verde. Con el verde que tenemos en espera. Ajustamos el negro. Vamos a tejer un punto verde. Bien. No cerramos con verde. El verde lo pasamos para atrás. Bien. Y retrocedemos con este para seguir tejiendo con este. Bien. Con el negro. Ajustamos el verde. Ahora con negro vamos a tejer seis puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Voy a ajustar un poquito las hebritas del de abajo. Seis. Bien. El sexto no lo cerramos con negro. Lo pasamos momentáneamente para acá. Cerramos con verde. Ajustamos el negro. Con verde vamos a tejer un punto. Bien. Uno. No cerramos con verde. Lo pasamos para acá atrás. Y retrocedemos este para acá. Bien. Y cerramos con el negro. Bien. Ajustamos el verde. Con negro vamos a tejer ahora dos puntos. Uno. Dos. El segundo no lo cerramos con negro. Lo pasamos momentáneamente para acá. Vamos a cerrar con verde. Vamos a cerrar con verde. Bien. Ajustamos el negro. Con verde vamos a tejer un punto. No cerramos con verde. El verde lo pasamos para atrás. Retrocedemos con este. Bien. Cerramos con este negro. Ajustamos el verde. Y ahora con negro tejemos cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cadena está en aire. Hemos terminado con la hilera 28. Y hemos acabado con el tema del cambio de color. Así que respiren hondo. Ya pasó lo peor. Entonces ahora vamos a cortar un poquito el exceso. El exceso de la cebra. Siempre nos tenemos que quedar con 10, 12 centímetros. Así que lo que sea más largo que eso. Simplemente. Recorten. Bien. Es muy poquito desperdicio. Bien. Entonces ahora giramos la labor. Y ya de acá en más vamos a tejer solamente con negro. La siguiente hilera. La hilera 29. Va a ser de 25 puntos. Un punto sobre cada punto. Uno. Dos. Veinticuatro. Y veinticinco. Bien. Cadena está en aire. Giramos la labor. Hemos terminado la hilera 29. Ahora. En la hilera 30. Lo que vamos a hacer es una modificación. Para después poder pasar por ahí. La cinta o la cuerdita que hagamos usar para fruncir. Bien. Para cerrar la bolsita. La hilera 30 la van a tener que hacer así en todos los proyectos. Bien. En la tapa trasera de esta. Y en las próximas bolsitas que hagamos también van a tener esta modificación en la hilera 30. Bien. Entonces en el primer punto hacen punto bajo. Hacen dos cadenetas, saltan un punto y en el siguiente hacen punto bajo. Bien. Dos cadenetas, saltan un punto y en el siguiente hacen punto bajo. Y así hasta el final. Dos cadenetas, saltan un punto y en el siguiente punto bajo. Dos cadenetas, saltan un punto y en el último punto bajo. Bien. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 30. Ahora en la hilera 31 tenemos que hacer 25 puntos. Bien. Entonces yo sé que con negro no se ve. Entonces en el primero hacemos uno. En el medio del huequito que hicimos con las dos cadenetas ahí hacemos el segundo. Luego acá entre los dos huecos tenemos el punto bajo. Ahí hacemos el tercero. En la siguiente orejita vamos a llamar la orejita cuarto. Entre las dos orejitas hay un punto. Ahí nos tenemos que meter 5 en la orejita 6. Entre las orejitas hay 7. En la orejita 8. Y el último 25. Bien. Cadeneta al aire. Giramos la labor. Hemos terminado la hilera 31. Ahora la hilera 32 y 33 es de 25 puntos cada uno. Bien. Nos vemos al final de la hilera 33. 24 y 25. Bien. Hemos terminado la hilera 33. Entonces aquí cortamos 10, 12 centímetros. Hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien. Entonces. Vamos a ver. Tenemos ahora un montón de hilos para perder. Les voy a dejar de deberes ahora que hagan la tapa trasera y luego nos encontramos para perder los hilos. Bien. La tapa trasera va a ser exactamente igual que la delantera. Hasta la hilera 23 inclusive es exclusivamente verde. Hasta la hilera 23. Bien. Y de la hilera 24 hasta la hilera 33 va a ser de color negro. Bien. Que es esta situación de acá. O sea, hasta la hilera 23 es de color verde y luego va a ser de color negro. Pero recuerden que en la hilera 30 tienen lo que hicimos acá de las cadenetas y eso para que queden los agujeritos por los cuales después pasamos la cinta. Bien. Entonces, les dejo eso de deberes y después nos encontramos para poder perder estos hilos. Bien amigos. Ya estamos de regreso. Ahora vamos a perder los hilos. La tapa trasera en realidad no tiene hilos para perder. O sea, sí tiene. Vamos a ver. Tiene la del cambio de color. Pero que está solamente sobre el borde. Y la negra particularmente yo la fui perdiendo en la medida que iba tejiendo. Bien. Así que nada. Este que está sobre el borde. Este verde. Tiene que venir hacia acá. Bien. Tiene que venir hacia acá. ¿Cómo sé? Porque tengo el nudo de arranque de la cadena de cadenetas. Hacia abajo, hacia la izquierda. Bien. Por lo tanto, esta es la tapa. Esta es la parte frontal de esa tapa. Pero esta es la tapa de atrás. Por lo tanto, los cambios de color y todo vienen hacia acá. Entonces, cuando tenemos el hilo sobre el borde. Ajustamos siempre. Venimos hacia acá. Y perdemos. Por una hebra sí y una no. Bien. Así no hacemos tanta tensión en el punto. Bien. Perdemos una hebra sí y una hebra no. Unos cuatro, cinco, seis, siete puntos. Digo, lo que ustedes quieran. Pero que les quede hebra suficiente para luego retroceder. Bien. Yo voy a darle un poquito más. Unos puntitos más. Bien. Entonces, ahora retrocedo. No entrando por la misma hebra, sino que avanzo una hebrita. Y hago tres, cuatro puntitos. Acá simplemente hasta que se aplane. Nada más para que no se abra hueco ahí. Bien. Ya casi cortamos al ras. Bien. Entonces, la hebra quedó perfectamente perdida. Entonces, ¿qué pasa en estos casos así? Bueno. Acá vamos a tener que armarnos un poco de paciencia. Primero. Donde están las hebras, nosotros nos tenemos que parar y pegar un pequeño tironcito para que se ajusten. Porque donde hacemos el punto en el que hacemos el cambio de color siempre tiende a quedar con un agujero un poco grande. Entonces, nos paramos ahí y damos un pequeño tironcito para que se cierre un poco el punto. No queremos estrangular el punto. Simplemente queremos que se cierre. Así que, un pequeño tironcito. Esto lo tenemos que hacer en cada uno de los puntos. Bien. Después, todo lo verde se va a perder en lo verde. Y todo lo negro se va a perder en lo negro. Entonces, acá es un tema de paciencia realmente. Vamos a ver. Empiecen por los puntos que están más hacia abajo para tratar de abarcar acá. Porque después acá se van a juntar muchos puntos para perder. Entonces, traten de bajar lo más posible. Bien. Este, por ejemplo. Yo lo voy a bajar. Tengo acá esta montaña. Yo voy a hablar de valles y montañas. Valle es la parte que se hunde. Montaña es esta parte que sobresale. Entonces, yo tengo esta hebra acá pegada a esta montaña. Entonces, voy a bajar por esta montañita. Me voy a meter por abajo. Bien. Para bajar una hilera. Bien. Y de ese modo perder la hebra en la hilera de abajo. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar. Tengo muchas hebras acá. Y voy a necesitar todas estas hileras de acá. O sea, que estas de acá trato de perderlas lo más abajo posible. Ahí. Y después retrocedo. No entrando por la misma hebra. Sino que avanzo una más. Y acá retrocedo sin tirar demasiado. Porque si ustedes tiran demasiado, acá se abre hueco. Bien. Y acá sí tienen que cortar al ras. Porque si bien esto no se ve, es la parte interior de la bolsita. Y cualquier cosa que ustedes metan, tiende a engancharse. Entonces, tienen que dejar los hilos bien al ras. Es por eso que nos vimos obligados a hacer esto. Y no tapestricos ni los largos por atrás. Porque si no, se iba a estar enganchando todo. Entonces, estos son los verdes. Entonces, todos estos verdes. Todos estos verdes que están acá en la parte bien abajo. Traerlos lo más abajo posible para tratar de perderlos por acá. Este verde, por ejemplo. Yo ya perdí uno acá. Este verde ya es intermedio. Voy a perderlo. El anterior yo lo perdí en esta hilera de acá. Entonces, voy a tratar de bajar esta hilera. ¿Por qué? Porque acá tengo otro para perder. Y necesito por lo menos dos hileras para perder. Entonces, voy a bajar con este. Hasta esta hilera de aquí. Y luego retrocedo. Y acá corto el ras. Y ahora les pierdo este que está bien arriba. Por supuesto, siempre dar el pequeño tironcito para que se ajuste el punto. Entonces, bajo por esta montañita de acá. Hice un par de puntitos en esta hilera. Y ahora tengo que bajar a la otra. No me queda otra que bajar a la siguiente hilera. Bien. Es por eso que los otros hilos los fui perdiendo en las de abajo. Ahí. Y ahora sí retrocedo. Un par de puntitos acá. Y ya. Corto el ras. Bien. Entonces, eso mismo es lo que tenemos que hacer con esta. Esta verde de acá, lo más abajo posible. Y esta de acá, en estas dos hileras de acá. Bien. Lo mismo pasa con estas de acá. Esta de acá, trato de pasarla por debajo de estas montañitas. Para arrimarme lo más posible a hileras de abajo. Para que después esta tenga espacio para ser perdida. Y lo mismo hacemos. Lo miramos desde este punto de vista. Lo mismo hacemos con los negros. Bien. Este negro de acá, lo arrimamos lo más posible a esta hilera de acá. Pero sin superar la hilera en la que tenemos los huequitos. Bien. Porque si no, quedaría atravesando los huequitos. Entonces, tenemos que perderlo como máximo en esta hilera de acá. Bien. Y después, esta de acá, en estas dos hileras. Y así, con todo. Esta de acá, lo traemos como máximo. Esta hilera de acá, esta viene para acá. Esta para acá. Esta viene para acá. Esta viene para acá. Y esta que está en el borde. Esta de acá, la traemos bien para acá. Y esta que está en el borde, pues la perdemos acá como podamos. Es así el tema de perder los hilos. Bien. Y cuando terminemos con eso, nos encontramos para poder empezar con la caracterización de la cara. Que yo no he terminado de hacer todas las partes para hacerlas delante de la cámara y explicarles. ¿Está? Nos vemos cuando hayamos perdido los hilos. Bien amigos, ya estamos de regreso con los hilos perdidos. Qué maravilla cuando uno ve este trabajo así, ¿verdad? Toma su tiempo, pero queda muy bien al final. Bien. Ahora vamos a ver el tema de la caracterización. Tal como les expliqué en el momento de los materiales, vamos a usar ojitos de seguridad, pero sin las trabas de seguridad. Y no los vamos a usar como ojos de seguridad, porque no los podemos atravesar para este lado. Bien. Porque si no, al meter la mano, pues uno se va a estar pinchando y eso. Y no es la idea. Entonces, la idea es que ustedes van a tomar el ojito de seguridad. Bien. Van a agarrar un alicate de este tipo. Se apoyan bien sobre la base. Por favor, tapen con un trapo o algo. Y ahí cortan la base. Bien. Y se quedan sin el pinchito. Bien. Y simplemente lo que hacen, esto lo tienen que hacer con suficiente tiempo. Yo empleo silicona líquida. Entonces, mojo la superficie. No demasiado, porque si no, a la hora de apoyarlo, se va a desparramar la silicona. Y eso nos va a ensuciar el trabajo. Entonces, sí. Hay que agregar la cantidad suficiente, pero no demasiada. ¿Dónde van a colocar los ojitos de seguridad? Que son de 12 milímetros. Fíjense. Vamos a empezar a contar desde acá abajo. Y vamos a contar los valles. Esto es un valle. Bien. Esta parte que se hunde. O sea, acá tenemos el primer valle. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el octavo valle, desde abajo. Bien. ¿Y dónde los vamos a colocar? Tomando los agujeritos. Yo los voy a contar como puntos. Los agujeritos desde bien en el borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que esto va a ir en el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y él va a ir en el 9. Puntos que van a quedar libres en el medio. Este que está bien acá pegado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Entonces, ahí los pegamos. Una vez que peguen, déjenlo actuar bien para que pegue bien. Lo que vamos a hacer es el tema del párpado. Entonces, el párpado yo lo hice con 3 vueltas de hilo que va enganchada. En la parte de arriba, o sea, el ojo va pegado en valle. Bien. O sea, que viene a dar la parte superior acá arriba a una montaña. Entonces, si nosotros hacemos esta proyección así de la finalización del ojo acá. Vemos este punto acá en montaña. Vemos acá este punto acá en montaña. Entonces, el párpado va a ir desde este punto acá hasta este punto pegadito al ojo. Bien. O sea, desde acá hasta acá. Y con 3 vueltas que las vamos a ir superponiendo hacia arriba. Bien. O sea, que no queden una encima de la otra, sino una arriba de la otra. Voy a agarrar este pedacito que me ha sobrado. Entonces, por ejemplo, nos metemos aquí y siempre dejen 10, 12 centímetros, bien, para poder perder el hilo. Venimos a este punto de acá. Ahí va la primera vuelta. Luego venimos nuevamente acá y ya salimos en el mismo agujero, pero en la parte de arriba. Bien. Para que ya vaya superponiéndose. Venimos acá. Y hacemos una tercera pasada. Y aquí. Y aquí. Bien. Entonces, esto quedaría así. ¿Correcto? Lo que hacemos ahora, no podemos anudar y dejar el nudo y eso, porque esto, si bien no se ve, porque es la parte interior de la bolsita, no podemos dejar nada que enganche. Bien. Entonces, tenemos que perder el hilo. Entonces, vamos a cortar aquí el exceso, dejando 10, 12. Entonces, en ambos ojos se pierde el hilo de la misma manera y en la nariz también se pierde de la misma manera. Yo ya perdí el de la nariz, perdí el del otro ojo y ahora les enseño cómo se pierde. Entonces, este extremo aquí. Venimos a un punto y agarramos una hebra sí, una no, una sí, una no. Bien, pasamos cinco o seis puntitos, bien, hasta que se aplane, nada más. Y luego retrocedemos. No podemos entrar por este último, porque si no desharíamos todo. Avanzamos uno y retrocedemos. Bien, todos ellos. Aquí y acá cortamos al ras. Y ahora este lo perdemos de la misma manera. Bien, podemos perderlo acá, si es que no nos coincide con el que vamos a perder del otro lado. El tema es que no podemos perder en una misma hilera dos hilos, bien, porque si no se engrosaría demasiado la hilera. Yo sé que acá no tengo ninguno porque el de mi ojo perdí uno acá y otro acá. Bien, este lo puedo perder acá hacia el centro. Y ahora retrocedo. Y corto al ras. Bien, entonces. Ahora tenemos que seguir hablando de ello, pero quiero hablar de la nariz, bien. La nariz. Fíjense que los ojos están colocados en este valle. La nariz está colocada en el valle de abajo. Aquí, entre los ojos, habían siete puntos libres. La nariz va a tomar de esos siete, solamente cinco. O sea, desde acá hasta acá. Van a quedar libre este, o sea, con respecto al tema del ojo, ¿verdad? Entonces, yo le pasé cinco vueltas de hilo o seis vueltas de hilo. Entonces, ustedes simplemente lo que hacen es, en ese lugar donde vayan a colocar, digamos acá. Acá, dejan diez, doce, cuentan uno, dos, tres, cuatro, cinco, se meten en el quinto y dan las vueltas de hilo que quieran dar. Recuerden de que no les queden cruzados, bien. De que les queden uno al lado del otro. Que no les queden cruzados porque si no, no se ve bien. Entonces, cuando ya terminen, bien, la situación es esta. Entonces, hacen lo mismo que con el ojo, bien. Pierden esta hebra por acá y pierden esta hebra por acá, bien. Bien, el tema es el siguiente. Que esto pasa, lo que voy a plantear ahora, pasa tanto con la nariz como con los ojos. Esto que estamos haciendo es una bolsita, por lo tanto, van a meter la mano. Entonces, nosotros tenemos que evitar que queden hilos largos atrás. Entonces, obviamente, estas cinco puntos de distancia que hay, también se mantienen del lado de acá atrás. Entonces, lo que hice para que esto no se esté enganchando, es que agarré un poco de silicona líquida. Bien, mojé ahí un papelito. Entonces, con la misma aguja lanera, que es lo que voy a hacer ahora con el tema de los ojos, porque fíjense que acá tenemos dos o tres puntos de distancia. O sea, que eventualmente ahí uno se puede enganchar. Entonces, lo que hago es mojar esto. Entonces, levanto, pongo el pegamento ahí abajo y ya me apoyo. Bien, eso fue lo que yo hice acá abajo de la nariz. Por lo tanto, esto yo ya no se los puedo mostrar. Y esto está que, si uno mete el dedo ahí, no pasa nada, no se va a enganchar ni nada, bien. Bien, entonces, háganlo de esa manera y les va a quedar bien y van a evitar problemas de que se enganchen las hebras al meter la mano o algún caramelo o algo, bien. Y, por supuesto, bueno, lo dejan secar. Bien, pero una vez que ustedes ya hacen eso, es un poquito nada más. En la base, para que esa hebra quede pegada a la base de la tapa de la bolsita. Bien, ahora vamos a hablar de la mueca que tiene nuestro sonrisa, que tiene nuestro personaje. Entonces, lo mismo, agarran un hilo negro. Bien, ya les voy a decir dónde lo puse. Bien. El ojo en la parte de abajo termina acá en montaña, ¿verdad? Entonces, una, dos montañas más abajo en la misma hilera donde termina el borde del ojo. Ahí me voy a enganchar, ¿bien? Y después voy a ir una montaña abajo al siguiente valle, ¿bien? Entonces, si yo estoy acá, tengo uno, dos, tres, cuatro. Y me vengo a este punto acá, ¿correcto? Entonces, yo ya pasé acá, dejé diez, doce centímetros. Entonces, por el lado de atrás me voy a enganchar. Fíjense que si yo estoy en esta montaña, voy a la montaña de abajo, un punto al lado. Bien, a este punto de aquí, ¿bien? Ahí agarro la hebra por un lado y la envuelvo por el otro lado para que haga ahí un quiebre. Y ahí ya queda la mueca, ¿bien? La sonrisa. Entonces, acá atrás tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que perder los hilos. Acá posiblemente lo que nos convenga, como es negro, no vamos a engancharlo aquí en verde, porque a lo mejor se puede traslucir, transparentar para el otro lado. Voy a cortar un poquito el exceso. No. Me voy a venir bien de este lado de acá. Bien, en realidad la idea es que no tenemos que hacer nudos. Pero como va a ser la parte más baja de la bolsita, quizás ahí sí podemos hacer un nudo. O sea, no frunza, o sea, no tiren demasiado, ¿bien? Para que no se frunza la sonrisa. Bien. Entonces ya hicimos como que dos nudos bien apretados. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar dejando tipo un centímetro o medio centímetro. Y esto lo vamos a ensuciar con pegamento. No nos queda otra. Bien, porque si no se va a enganchar. Y no queremos eso. Bien. Bien. Entonces, para que acá pasamos debajo de esta hebra de acá para que se pegue. Aquí pasamos debajo de esta otra hebra para que se pegue. Y acá como que ensuciamos un poquito estas hebras para que también queden pegadas. Bien. Solo que tenemos que dejar este secar bien después para seguir manipulando esto. Bien. Yo voy a tener que dejar este secar un poquito para poder seguir adelante, ¿bien? Bien, amigos. Ya estamos de regreso. Vamos a hablar ahora de las cicatrices. Bien. Ustedes le pueden hacer una, dos, tres, la que quiera. Yo le hice dos. Bien. Entonces, para que vean más o menos dónde la hice. Fíjense que el ojo, este ojo izquierdo termina a esta altura de acá. Así que vamos. Un puntito al lado. Bien. Esto es montaña. Voy a la siguiente montaña. Voy a la siguiente montaña. Y voy al valle de arriba en ese punto. Bien. Después, mi ojo termina acá. Acá tengo uno, dos, tres, cuatro. Y termina en valle. Bien. Voy a la montaña de arriba. Y voy a la otra montaña. Bien. Entonces, de acá hasta acá. Entonces, ¿cómo hago? Bien. Por ejemplo, vengo de aquí. Esto es valle. Valle. Y una montaña abajo. Valle. Y una montaña abajo. O sea que, más o menos por acá. Digamos que la base es esta. Bien. Entonces, cortan dejando 10, 12 centímetros. Bien. Y una vez que están así, empiezan a regresar para hacer estas partes acá de los puntos. Bien. Entonces, vienen, por ejemplo, a este punto acá. Bajan hasta aquí. Vienen aquí al lado. Suben a esta acá. Y hacen la cantidad que quieren y le dan el formato. Vienen a este acá al lado. Vienen acá. Vienen aquí al lado. Vienen acá. Y le hacen la cantidad de marcas que ustedes quieran. Bien. Una vez que terminan atrás. A ver. Yo no corté esto. Entonces, se me entreveró. Entonces, una vez que terminan. Llegan a esta situación. Que es la situación que yo tengo acá. Bien. Que no la corté para mostrárselas. Entonces, vean que la situación es igual. Entonces, van a unir acá. Las dos hebras. Sin tironear demasiado. En una primera instancia. Luego, le hacen dos nudos. Y van a proceder a esconder. O sea, a tapar esos nudos. Bien. De la misma manera que hicimos acá con la mueca. Bien. Cortando, dejando medio centímetro. Y ensuciando ahí con pegamento. Para que no se abran las hebras. Después. La otra cicatriz. Por ejemplo. El ojo este termina en esta hilera de acá. Entonces, me voy a ver. Acá tengo la montaña de arriba. Entonces, una. Dos montañas arriba en este punto. Y luego tengo el punto donde termina el ojo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. En la montaña siguiente. ¿Está? Aquí son dos montañas arriba. Y acá es una montaña nada más. Bien. Paso y empiezo con las puntadas. Así que, nada. Ya saben lo que hay. Así que vamos a esconder estos hilos. Vamos a hacer las cicatrices. Esconder los hilos. Y nos volvemos a encontrar. Bien, amigos. Ya estamos de regreso con los hilos perdidos. Ya asegurados con pegamento. Fíjense que acá no se engancha nada. Así que ha quedado muy bien. Ahora vamos a proceder a unir las tapas. Bien. Recuerden que la tapa trasera la tienen que poner con el nudo del arranque de las cadenas de cadenetas hacia abajo y hacia la izquierda. Y la tapa frontal también. O sea, ambas comparten el mismo patrón. Así que tienen que ir colocadas así. Entonces, vamos a empezar por acá arriba. Vamos a empezar con negro. En este punto de acá arriba. Y en este puntito de acá. Bien. ¿Dónde están los nudos de cierre de las piezas? Entonces, ahí nos unimos dejando 10, 12 centímetros. Hacemos cadeneta al aire. Y ahí terminamos lo que es el primer punto. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer un punto bajo por hilera. Nosotros aquí ahora, yo sé que con negro es un poco complicado. Acá hicimos valle. Ahora lo que toca es montaña. Cuando yo digo montaña, va a coincidir. La montaña de acá tiene que coincidir con la montaña de abajo. Bien. Y lo que vamos a ir haciendo es perder estas hebras en la medida que vayamos tejiendo. Vamos a ver. Es medio complicado porque es grueso esto. Bien. Punto bajo. Ahora toca valle. Vamos perdiendo las hebras. Ahora toca montaña. Y tienen que ir mirando de vez en cuando la parte trasera de que esté todo bien. Si ven algo que queda como con algún hilo fuera de lugar o algo así, por favor, destejan. Y tejan nuevamente porque se nota. Bien. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Bien. Ahora toca valle. Bien. Ahora toca montaña. Y ahora vamos a hacer uno más con negro en valle antes de hacer el cambio de color. Bien. Entonces aquí ya vamos a cortar estas tres hebras que estábamos escondiendo. Las cortamos ahí al ras. Aquí cortamos dejando 10, 12 centímetros y vamos a hacer cambio de color. Pasamos a verde. Recuerden siempre que el cambio de color se hace en la última lazada del último punto. Bien. Por lo tanto no podemos cerrar con negro, sino que tenemos que cerrar con el nuevo color. Bien. Ajustamos el negro y ahora vamos a ir tejiendo escondiendo el verde. Acá habíamos hecho valle. Ahora hacemos montaña. Acá sí van a ver lo que estoy haciendo. No escondan el hilo negro hacia acá porque se puede ver. Entre el verde se puede ver. Bien. A ver, acá venía montaña. Vean. Acá en algún lugar me equivoqué porque acá hay un desfasaje entre la parte trasera y la parte delantera. Hay algo que no quedó bien. O sea que. A ver, acá tengo montaña. Aquí toca valle. Y toca valle aquí. Ahora toca montaña aquí. Y montaña aquí. Bien. Y ahora sí. Vaya aquí. Y vaya aquí. Bien. Y ahora sí cambio de color. Este error que cometí no lo voy a editar. Lo voy a dejar como error para que ustedes vean. ¿Ok? Cerramos con negro. Cerramos con verde. Ajustamos el negro. Y ahora vamos a ir tejiendo verde pero escondiendo la hebra verde. Ahora toca montaña aquí. Y montaña abajo. Valle. Y valle. Montaña y montaña y montaña. Y así seguimos tejiendo hasta que lleguemos aquí al vértice. Y ahí nos volvemos a encontrar. ¿Ok? Y siempre vayan revisando del lado de atrás que vaya quedando todo bien. Bien. Y ya vamos llegando al vértice. Toca la última montaña. Acá toca el último valle antes de llegar a los nuditos. Bien. Y ahora sí ya llegamos a los nuditos. Y acá en los vértices vamos a hacer aumento triple. Es decir, tres puntos en el mismo punto. Así que uno y vamos escondiendo estas hebras. Dos. Y tres. Bien. Y ahora empezamos a tejer por este lado de acá abajo. Hasta la próxima, hasta el próximo vértice. Y vamos escondiendo estas hebras. Voy a cortar esta cortita ya que venía desde acá arriba. Y voy a ir escondiendo estas dos de acá. No lo metan, o sea, no dejen estas hebras acá dentro. ¿Bien? Porque es la bolsita. O sea, no podemos dejar hebras ahí. Por eso es que las tenemos que incorporar dentro del borde. Bien. Bien, aquí ya hemos llegado, déjenme verificar, al último punto. Sí, hemos llegado al vértice. Y ya voy a cortar el exceso de las hebras que venía escondiendo. Entonces, en el vértice, revisen si a esta altura, que esté todo bien, bien, que luzca bien. Entonces, aquí en el vértice tenemos que hacer aumento triple. Así que ya llevamos uno, dos y tres. Bien. Y empezamos a subir hasta llegar aquí donde vamos a hacer el cambio de color. Bien. O sea, que aquí estamos. Tenemos que hacer ahora valle. Ahora montaña. Bien, ya llegamos a esta montaña. Ahora llegamos a este valle. Y en este valle de aquí vamos a hacer cambio de color. Bien. Así que aquí cortamos. Y nos enganchamos nuevamente con negro. Revisen que esté todo bien. ¿Correcto? Nos enganchamos dejando 10, 12 centímetros. Cerramos con ese color. Y ahora vamos a ir tejiendo, escondiendo el negro. Así que habíamos hecho valle. Ahora toca montaña. Valle. Montaña. Valle. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle Montaña Revisen que esté todo bien Y ahora nos toca el último punto acá arriba Y aquí cortamos 10, 12 Cadeneta al aire y cerramos Y vamos a cortar la hebra que veníamos escondiendo Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a esconder estas hebras Estas hebras que tenemos aquí las tenemos que esconder Vamos a esconder cada una dentro de su respectivo color Y no vamos a engrosar más el tema del borde Bien, porque en el borde escondimos hebras y todo lo demás Así que no vamos a seguir engrosando el borde Sino que lo que vamos a hacer es esconder las hebras Por la parte del bolsito Bien Aquí lo ideal sería A ver, voy a pasar para atrás Bien Y lo ideal acá es pasarlo O sea, por el interior Pasamos Hebra sí Hebra no A ver si es posible Sí Vamos a dar la vuelta Va a ser mucho mejor Entonces perdemos los hilos como siempre Hebra sí, hebra no En un sentido Tampoco como tensa esta hilera Lo que voy a hacer es que voy a pasarla A la hilera de abajo Por esta montaña Creo que tengo pegamento todavía en la aguja Bien Pasamos Hebra sí, hebra no En un sentido En un sentido Y luego retrocedemos Bien Y cortamos al ras Bien Esto que hicimos con la hebra verde También lo vamos a hacer con las hebras negras Bien Entonces ya se los dejo a ustedes de deberes Y cuando hayamos escondido estas dos hebras Nos volvemos a encontrar Bien amigos Ya estamos de regreso con los hilos perdidos Miren que bonita va quedando nuestra bolsita de Frankie Ahora lo que vamos a hacer es un borde de abanicos Entonces vamos a empezar por este lado de acá Vamos a empezar por el punto que tenemos bien pegadito al borde que hemos hecho Ahí vamos a hacer cadeneta al aire Y vamos a ir escondiendo esta hebra Bien Entonces Ya hicimos un punto aquí Vamos a saltar el siguiente Y en el siguiente vamos a hacer un abanico con 5 varetas Bien Así que hicimos un punto acá Saltamos uno Y acá hacemos 5 varetas Yo sé que con negro no se ve Así que me van a tener que creer lo que les digo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Bien Ahora volvemos a saltar un punto En el siguiente hacemos un punto deslizado Bien Seguimos escondiendo la hebra Bien Y volvemos a iniciar la secuencia Es decir que saltamos un punto Hacemos un abanico de 5 varetas Una Dos Tres Cuatro Y cinco Bien Saltamos un punto En el siguiente hacemos un punto deslizado Y así Vamos a hacer todo el borde Bien Así que ahora saltamos un punto Y en el siguiente hacemos un abanico de 5 varetas Uno Dos Bien Saltamos un punto Hacemos un punto deslizado Bien Y ahora ya pasamos a este otro lado de acá Bien Saltamos un punto Vamos a suponer que ese punto es el borde O sea que en el punto bien pegadito acá al borde Vamos a hacer el abanico Uno Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Saltamos un punto Hacemos un punto deslizado Saltamos un punto Hacemos un abanico Uno Cinco Cinco Saltamos un punto Hacemos un punto deslizado Saltamos un punto Y hacemos un abanico Que coincide con el último punto Al lado del borde Uno 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 Dos Tres Tres Cuatro Y cinco Y cinco Y ahora nos metemos Vamos al otro lado del borde Al primer punto Donde habíamos hecho la cadeneta Y ahí hacemos punto deslizado Bien Acá cortamos Sacamos Y vamos a esconder esa hebra Yo la voy a esconder acá Por la Por el borde No Porque ya saben que en el borde Hemos escondido ya muchas hebras Entonces voy Por puntos contiguos Para que no se vea Igual es negro Bien Voy en un sentido Voy a pasar hacia atrás Voy a pasar hacia atrás Así vuelvo en sentido contrario Por el ajo De adentro Y ahí corto El ras Bien Ahora vamos a hacer La cadenita Que va a venir Por acá adentro Por donde van los agujeritos Bien Esa cadenita Yo ya la hice Es una cadena De 110 cadenetas Bien apretada Bien Porque mientras más apretada Lo haga Menos se va a deformar Bien Si la hacen muy floja Termina siendo muy muy larga Más o menos O sea Fíjense que si yo la doblo Al medio Obviamente Va a tener Esta situación Eso le va a comer Un poquito Pero entonces va a sobrar Un poquito Bien Y la idea Es hacerle Si ustedes quieren Yo le voy a hacer Una borla En los extremos Bien amigos Yo he armado Una borla En uno de los extremos Bien Y ahora les hago El tutorial De la borla Para que vean Pero obviamente Hay que enhebrar Primero Para poder Hacer después La borla Porque la borla No pasaría Bien Entonces Acá simplemente Por esa hilera Por la hilera 30 Donde habíamos Hecho los huequitos Ahí tenemos Que Pasar Nuestra tira Bien De este lado Va a venir Por el lado De afuera Bien Después ya Distribuimos Bien El largo De cada una Pero ahora Necesitamos Aquí largo Para poder Armar la borla Vean Que queda Como un detalle Simpático También le pueden Poner una bolita Amigurumi O alguna Cuentita O algo así Bien Entonces Lo que vamos a hacer Yo particularmente Para esta borla Lo que corté Fueron 12 hebras De 12 centímetros Bien Entonces Lo reparto Hago dos grupitos De 6 Voy a cortar Un trocito Más De color Negro Más o menos De unos 30 centímetros Por ahí Entonces Fíjense Que nuestra tira Yo tengo Acá La cadena De acá Empieza La cadena De cadenetas Por supuesto Que siempre Dejamos Largo Tanto al inicio De la cadena De cadenetas Como a la finalización Dejamos un trozo Largo Bien Yo dejé Unos 10 centímetros 10-12 centímetros Bien Entonces Ponemos esto Que vaya A la mitad Ahí Y esto Se lo ponemos Por encima Entonces Lo que vamos A hacer Vamos A hacer Un nudo Aquí Al medio No importa Que quede Un poquito Más larga De un lado O del otro Por algo Hemos Hecho De 12 centímetros Para tener Un juego Bien Entonces Ahí Hacemos Y Pasamos Nuevamente Y hacemos Otro Otro Nudo Más Para que Esto quede Bien Apretadito Y Otro Nudo Bien Entonces Ahora Tiramos Todos Los Flecos Buscamos Que estén Distribuidos De forma Pareja Bien Y Pasamos Todos Los Flecos Para Un Solo Lado Y Vamos A cortar De nuevo Medio Largo Unos 40 Centímetros O algo Así Doblamos Al Medio Yo Ya Lo Enhebro Porque Me Es Más Fácil Dejar Enhebrada Esta Parte Aquí Bien Entonces Vamos A Buscar Lo Que Buscamos Ahora Es Hacer El Cuello El Cuello Acá De La Borla Bien Pasamos Estas Dos Hebras Aquí Por El Medio Y Acá Estrangulamos Tratando Dejar Medias Peinadas Las Hebritas Que Queden Lo Más Parejas Posible Y Ahora Le Damos Varias Vueltas A Esto De Modo De Formar El Cuello De La Borla Bien Y Cuando Digamos Suficiente Ahí Lo Que Hacemos Es Que Nos Metemos Por La Parte De Arriba De La Cabeza De La Borla Cruzamos Por Abajo Por El Centro Del Cuello Bien Y Con Nuestra Pinza Tiramos Bien De Ese Modo Queda Estrangulado Ahí El Cuello Y Ya Quedó Formada Nuestra Borla Entonces Ahora Ponemos Una Al Lado Del Otra Y Cortamos Para Que Queden Del Mismo Tamaño Bien Entonces Ahora Ya Después Fuera De Cámara Redistribuimos La Cuerdita Esta Para Que Las Dos Borlitas Y Eso Queden Del Mismo Largo Bien Ahora Lo Que Tenemos Que Hacer Es La Manija De Nuestro Bolso Bien Amigos Ahora Vamos A Hacer El Aza De Nuestro Bolso Yo Hice Hice Una Para Probar La Cantidad De Puntos Que Me Podían Venir Bien O sea Fíjense Que Yo Puedo Meter Bien La Mano Y Queda Así Holgado Bien Y Estos Son 60 Cadenetas Regresando Con 59 Puntos Deslizados Pero Son 60 Cadenetas Apretadas Bien Les Voy A Mostrar Apretadas Una Dos Como que Cuesta Pasar El Ganchillo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bien Entonces Son Bien Apretaditas Mientras Más Apretadas Menos Estira Después Bien Entonces Una vez Que tengan La 60 Yo Acá Tengo 10 Volvemos Con Una Menos Que Van A Ser 59 Y Siempre En La Segunda Cadeneta Desde El Ganchillo Y Estos Puntos Deslizados También Hágan Los Apretados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Nueve Que En El Caso De Ustedes Va A Ser 59 Bien Una Vez Que Llegan Al Final Cortan Dejando Un Poquito Más 15 Centímetros Bien Hacemos Cadeneta Al Aire Y Cerramos Entonces Nos Quedamos Con Esto Si Tiene Una Cierta Elasticidad Pero Al Tejer Lo Apretado No Va A Ir Muchísimo Más Allá De Cualquier Modo Si Ustedes Creen Que Se Va A Desbaratar Mucho Hacen Unos Puntos Menos Bien Entonces Fíjense Nosotros Tenemos Así Donde Vamos A Poner Esto Lo Vamos A Poner En La Hilera Abajo De Donde Estamos Pasando Nuestra Cinta Bien En Esa Hilera Es Donde Nos Vamos A Meter Entonces Simplemente Toman Una De Obviamente Es Más Grande Porque Tengo 59 Puntos Bien Entonces Simplemente Vienen En La Parte De Abajo Se Meten Ahí En El Borde Pasan Para Adentro Bien Salen En El Otro Costado Bien Toman Aquí Se Vuelven A Meter Por O sea Por Ese Mismo Por Ese Mismo Punto No Como Una Hebrita Desfasada Bien Porque Si Se Meten Por El Mismo Punto Siempre Va Estar Como Tendiendo A Abrir Un Agujero Entonces Métanse Por Una Hebrita Desfasada Bien Y Ahí Tiran De Todo El Conjunto Después Esta Otra Hebra La Pasan Para Adentro También No Por El Mismo Agujerito Por El Que Entraron La Otra Sino Como Una Hebrita Desfasada Bien Y Ya Adentro Se Encuentran Hacen Nudo Y Pierden Bien Yo No Lo Voy A Hacer Porque Si No Después Tengo Voy A Tener Problemas Para Hacer Esto Pero Se Los Quería Mostrar En Otro Color Para Que Vieran Bien Entonces Tenemos Esa Esa Parte Ahí Bien Una Vez Que Terminen De Hacer Eso Este Ya Nos Encontramos Para Para Poder Hacer Los Tornillos Y Pegarlos Bien Amigos Ahora Vamos A Hacer Los Tornillos De Nuestro Frankenstein Es Un Detalle Muy Sencillo Pero También Muy Bonito Para Acompañar A Nuestro Personaje Vamos A Hacer Un Nudo Deslizado O Corredizo Y Vamos A Levantar Ocho Cadenetas 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Bien Y Vamos A Regresar Tejiendo Tres Puntos Bajos El Primero De Ellos Siempre En La Segunda Cadeneta Desde El Ganchillo 1 2 3 Ahora Vamos A Tejer 4 Cadenetas 1 2 3 4 Y Vamos A Regresar Tejiendo 3 Puntos Bajos El Primero En La Segunda Cadeneta Desde El Ganchillo 1 2 Y 3 Bien Y Ahora Nos Enganchamos A Tejer Sobre Estas 4 Cadenetas Que Quedan Tenemos Que Tejer 4 Puntos Bajos Bien Entonces No Nos Enganchamos En Esta Que Fue El Último Punto Bajo Sino En Esta De Acá Bien Son 4 1 2 2 3 4 Pero Antes De Cerrar El Cuarto Lo Que Hacemos Es Pasar Esta Hebrita Hacia Atrás Bien Para Que Ya Quede Escondida Del Lado De Atrás Correcto Acá Hacemos Una Cadeneta Al Aire Y Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Regresar Tejiendo Todos Puntos Deslizados En El Borde Entonces Nos Metemos Acá En El Primer Punto Y Hacemos Punto Deslizado Punto Deslizado Un Punto Deslizado En Cada Punto Bien Aquí Vamos A Forzar En El Extremo Un Punto Deslizado Así Que Métanse Ahí Va A Costar Un Poquito Pero Ahí Tenemos Que Meter Un Punto Deslizado Bien Y Seguimos Fíjense Que Ahora Ya Encontramos Este Como Cadena De Cadenetas Bien La Parte Superior De Los Puntos Bajos Tenemos Que Agarrar Las Dos Hebras Del Punto Y Deslizamos Bien De Esta Parte De Acá No Nos Metamos En Este Agujero Para No Hacerlo Más Grande Simplemente Agarramos La Hebrita De Acá Atrás En Realia Son Dos Hebras Bien Y Acá Al Llegar Al Extremo Volvemos A Forzar Un Punto Deslizado Bien Y Acá Volvemos A Agarrar Siempre Las Dos Hebras Del Punto Bien Y Ahora Llegamos Aquí A Este Último Punto Y Cortamos Una Hebrita Larga De Unos Veinte Centímetros Bien Sacamos Y Lo Que Vamos A Hacer Es Rematar Ese Borde Con Punto Invisible No Recuerdo Si En Algún Momento Del Tutorial Ya Habíamos Hablado Del Punto Invisible Me Parece Que No Así Que Acá Les Dejo El Enlace De La Clase En La Que Aprendimos A Hacer El Punto Invisible O Unión Invisible Que Sirve Para Rematar El Borde De Las Piezas Para Que Queden Perfectamente Rematadas Y No Se Vea Dónde Empieza Ni Dónde Termina El V V Que Bien En El Extremo Nos Metemos Tomando Las Dos Hebras Del Punto Bien Esa lazada Que Acabamos De Pasar Está Saliendo Desde Esta V De Acá Nos Metemos Por La V La Parte Superior Agarramos Una Hebrita Del Punto De Abajo Bien Para Darle Firmeza Consistencia Y Ahí Ya Queda Perfectamente Rematada La Pieza Ahora Tenemos Que Perder El Hilo Y Perdiendo Este Hilo Vamos A A A A Cerrar Ese Agujerito Que Queda Ahí En El Centro Bien Entonces Este Hilo Lo Vamos A Ir Arrastrando Por Esta Hebrita De Acá No Lo Escondan Por El Borde Sino Más Bien Agarren Esta Hebrita De Acá Y Van Pasando Por Esta Hebra Por Cada Una De Bien Y Ahora Estamos Llegando A Donde Está El Hueco Entonces Simplemente Agarren Como Que Una Hebra Acá Del Costado Una Hebra Acá De Enfrente Bien Y Vean Si El Hueco Queda Perfectamente Cerrado Bien Es La Idea Simplemente Cerrar Un Poco El Hueco Ahora Vamos A Regresar Bien Con Una Hebrita Por Acá Una Hebrita Por Acá Y Nada Más Bien Acá Lo Que Vamos A Hacer Es Que Cortamos Dejando Aproximadamente Un Centímetro Y Lo Que Vamos A Hacer Es Pegar Con Silicona Líquida Entonces Lo Es Ensuciar Estas Hebras Nosotros Vamos A Pegar Fíjense Yo Ya Lo Hice Y Ya Los Pegué Donde Los Vamos A Pegar Acá Está La Primera Desde Abajo Hacia Arriba Acá Está La Primera Hilera De Montañas La Segunda Hilera De Montañas En La Segunda Hilera De Montañas Y Lo Único Que Vamos A Pegar Va A Ser Esta Parte De Acá Queremos Que Sobresalga El Tornillo Entonces Lo Que Hacemos Es Ensuciar Con La Silicona Líquida Ensuciamos La Hebra Para De Ese Modo Evitar Que Se Deshilache Bien Ensuciamos La Otra Hebra También Esto No Lleva Gran Cantidad Simplemente Un Poco Bien Y Vean Que Solamente En Sucio Con Silicona Hasta Acá No La Parte Exterior Del Tornillo Bien Y Una Vez Que Tenga Esto Ya Con Suficiente Pegamento Lo Que Hago Obviamente No Lo Voy A Pegar Acá Voy Hasta El Borde Bien Y Ahí Pego Y Me Apoyo Y Dejo Que Se 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 Bien Esto Se Va A Secar Muy Rápido Y Con Eso Ya Tenemos Terminado El Tema Del Tornillo Correcto Bien Amigos Ya Estamos De Regreso Con Nuestro Proyecto Terminado Miren Que Absolutamente Adorable Que Ha Quedado Esta Bolsita De Frankenstein Con Todos Sus Detalles Su Asa Para Colgar Bien Y Su Cuerdita Para Tirar Y Poder Cerrar Yo En Este Momento No Tengo Caramelos Lo Que Le Agregue Fue Un Poquito De De Relleno De Guata Así Que Simplemente Acá Le Había Había Juntado Los Dos Extremos Bien Abrimos Y Sacamos La Guata Pero Fíjense Que Incluso Con La Guata Que Bonito Que Queda Como Para Hacer Una Decoración Bien Así Que Nada Amigos Hemos Llegado Al Final Espero Que Activen La Campanita De Notificaciones Para Estar Al Tanto De Todos Los Nuevos Videos Que Voy Subiendo Y Me Ayudan Mucho Con Sus Comentarios De Ese Modo El Algoritmo De Youtube Se Da Cuenta Que Hay Interés Interacción Entre Los Seguidores Y Las Propuestas Que Yo Tengo Y Me Sirve Para Que La Plataforma De Youtube Sugiera Mis Videos A Otros Posibles Seguidores Bien Nos Vemos En Nuestro Próximo Proyecto Chao Chao Próximo Próximo